Música Se han dado, te hago, se han dado Sillazos, se han dado botellazos Se han dado de todo Y la gente se los aplaude ¿Pero por qué? ¿Por qué no le demuestran A la gente Que también sabe luchar Que son los luchadores Completos Al 100% Demuestren, gente Ustedes pueden, tú Tú sabes, tú tienes un movimiento también Ustedes pueden, tú tienes un conocimiento Demuéstrenle a esta gente Y a esto Que usted es un mal luchador Señoras y señores Este es el anuncio oficial De la lucha super estelar En una esquina aparece La empresa Un aquí Y aquí es Y aquí azul En la esquina contraria Los Negociantes De la lucha super estelar Y el tercero, el junio. Reca y el turno, el campo. Reca y el turno. 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 El turno.